Y vale, voy a irme ya con el episodio, ya no os cuento más rollo, vamos a darle Vale, 1072, a ver, DioFaneglifescan, muchísimas gracias como siempre a todos, cada vez sois más No vais a caber en lo de tal, vais a tener que hacer una página con un fondo detrás y todos escritos ahí Muchísimas gracias a todos, de verdad, sois unos cracks Vale, Grace, creía que era, no, Pipe suele hacerlo más curvilíneo Vale, mola Grace, mola, ahí está el Pipe, ¿veis? Curvilíneo Aunque veo que cada vez el Pipe está tirando más por la carne, no sé si me explico, cada vez le veo más con carne O sea, sí que las de tal, pero, no sé, me gustaría que tirara sin miedo a la carne Y que no las hiciera delgadas, que las hiciera hermosas, ¿no? Vale, este es Geyser Art, este es nuevo, creo, me gusta, me gusta, es fresco, me mola, me mola, es fresquito Es un dibujo muy fresco, no sé si es alguien de la comunidad o si es alguien de One Piece en plan internacional Pero me gusta mucho, me gusta mucho, es fresco, es algo fresco Norm Hood, yo, su cuadrícula como siempre Y vemos, este es el capítulo de hoy, ¿no? ¿Este es el capítulo de hoy? ¿O no? No sé por qué tengo sensación de déjà vu Tengo sensación de déjà vu En esta portada En la anterior portada también eran estos tres Cabreándose o algo así O no sé Vale, dice, el peso de los recuerdos, vale, eh Ohio, por cierto Vsername Yo El peso de los recuerdos ¿En qué sentido? ¿Y de quién será? ¿De quién será el peso de los recuerdos? ¿Será para Robin? ¿Será para Vegapunk? ¿Será un personaje que todavía no está por ahí? ¿Será Garp? Que yo creo que Garp y Kurohige se van a enfrentar ahí A ver, ¿qué pasa? Empecé los recuerdos, vamos a ver Y dice, a pesar de que el mundo no lo vea así Para mí, ella es una humana normal Este experimento Buu, buu Estoy seguro de que será El primer paso para que el mundo reine la paz Retumbar Voy a bajar un poco la música Es que me saca de contexto, perdonad Dice, un paso que debe ser dado Dice, atentamente El doctor Vegapán Director del Instituto de Investigaciones para la Paz Mads Buu, me duele Creo que me... Es... Es Bonnie, ¿no? Es un experimento Buu, buu Bonnie De niña ¿Te encuentras bien? Equipo médico Venga de prisa Algo le ha pasado a Bonnie ¿Quién? Distorsión Future Toma Ah, no Esto es pasado o presente No me queda claro Si esto es pasado o presente Perdonadme Creo que es pasado Pero... No estoy segura Toma Ya Díjame en paz, Bonnie No lograrás nada Aunque me mates Toshi Suki Estocada de vida futura Atravesar Ya Poco What? ¿Qué es esto? Ah, lo ha hecho pequeñito Se ha hecho joven Maldición Esas cosas brillantes Son mis años de vida ¿Así funcionaba el poder de Bonnie? No recordaba Creía que solo hacía pequeñitos a las personas O grandes O sea O envejecía o tal Como que era algo Fruta de la edad o algo así Me has dejado como un niño defenso Devuelve mi edad No te preocupes Mi habilidad no afecta de manera permanente a los seres vivos Ah No es permanente Dime ¿Por qué convertiste a mi padre en un muerto? Un muerto en vida No puedo Bonnie Si te lo dijera Entonces tú ¿Tendrá algo que ver con ella? Estoy intentando recordar No, la captura de Bonnie fue después Redford Dice Kuma está intentando escalar la red line No hay forma de que llegue a la cima Si te contara por qué lo hice, Bonnie Te causaría mucho dolor ¿Ah? ¿Por qué? Lo recuerdo Le hice esa promesa a Kuma Que nunca iba a contarte nada sobre eso El peso Hola, Rich Dice Existe una buena razón para que le hayas hecho eso a mi padre ¿Por qué no puedes decírmelo? ¿Crees que soy estúpida? Solo quieres engañarme Por favor, perdóname No puedo decirte nada La decisión de hacerlo no fue mía Yo no fui quien la tomó Fue el mismo Kuma Mientes De ninguna manera mi padre elegiría morir Tú lo mataste También sufrí en ese momento Tanto es así Que no quiero recordarlo Bienvenido Dice Kuma Perdonad Kuma es un gran hombre Estoy orgulloso de ser amigo Lo respeto mucho Entiende, por favor, Bonnie Dime ¿Esperas que me crea eso? Ya Eres cruel Solo soy un niño Bip, bip Bonnie Bonnie, espera Este lugar no tiene nada que ver con Kuma No tiene nada que ver con Kuma Eso de ahí ¿Acaso es? Oil shock Bonnie Kuma El dolor de Kuma O sea, son los pensamientos de Kuma Se los extrajo el mismo No, Vegapunk Como cuando les trajo el dolor a A Luffy ¿No? Pensamientos Si, un científico del West Blue Me dijo alguna vez Cuando alguien muere Pierde 21 G De peso 21 gramos De peso En otras palabras Ese es el peso del alma De una persona Eso es muy interesante Una cosa es segura El alma Es real El alma El alma De Roger El alma Tu habilidad es capaz de materializar el mismísimo dolor Con ella puedes convertir las ondas neuronales en algo tangible Que pueda afectar y transferirse a los demás Eso podría incluir imágenes mentales tales como los mismos recuerdos Esas ondas, recuerdos e imaginación Podrían ser enviadas en forma de masa ¿Quieres que te envíe un recuerdo? El tío Oda es un puto genio Gente Es un puto genio Es que es algo que Mira, puedes criticar Su forma de hacer las cosas O lo que sea O puede no encantarte Pero el tío es un maldito coco Tiene muchas cosas en la cabeza Y tiene muy bien amueblado Las cosas que quiere decirte No, no Oda No quiero decirte Coda Porque no Pero O sea Ya sé que comparar cosas a veces está mal Pero El de Juego de Tronos El escritor de Juego de Tronos Y Oda Yo creo que son los autores De nuestro siglo más Más coco ¿Sabes? A la hora de hacer una obra El cómo lo hacen El mundo que crean Es muy especial, tío Sigo, gente Dice ¿Por qué me pides que haga algo tan vergonzoso? Te lo ruego Es la única forma de que la ciencia avance Y vaya más allá No pienses solo por mí Me niego Te lo ruego, por favor No lo toques, Bonnie Eso es todo su dolor Deberías saberlo Si conoces la habilidad de Kuma Esa cosa Es un dolor Que se extrajo Y que puede matarte No No es cierto Ah, me gustaría saber De qué color es No lo pone En ninguna onomatopeya Ni nada Probablemente es un color precioso Disparen a Kuma No permitan que llegue a Marine Joas Conozco muy bien La habilidad de mi padre Atrápenlo Acaben con él Carta que te estén poniendo esto Así En plan En secuencia Que te estén poniendo Lo que hace él Y lo que hace ella ¿No? Ah Evacuena a todos los civiles del área Eso contiene los recuerdos De mi padre Egeal Love of Face No se lo va a permitir ¿Qué? Espera ¿Está entrando? No No, no, no ¿Qué buscas? Kuma ¿Qué está pasando? Dice ¿Eh? ¿Cuándo logró entrar? Es Rob Rucci Lo siento Fue por mi culpa Error del sistema Me alegro de que el grupo de Zoro Esté ahí Ellos no pueden vencerlos Es un 2 contra 3 Dependerá de la estrategia Que usen para pelear No Miren bien De momento la situación No es nada favorable ¡Waah! Los Seraphim también han llegado 2 contra 7 Todos son enemigos de élite Maldita sea ¿Acaso les ordenaron venir Cuando tuvimos el incidente de la barrera? No El CP0 no los ha llamado Han venido por su cuenta Debido a su programación Los Seraphim poseen la capacidad De tomar sus propias decisiones Gente Os lo dije Los Seraphims ¡Ojo! Tienen mente propia Y capacidad de hacer decisiones propias Ojo Esto pondrá a prueba la resistencia de la barrera Pensaba que alguien les había ordenado venir Ya no pueden bajar Porque el domo se ha vuelto a cerrar Dice Esto es un error de cálculo Incluso para el CP0 Porque en esta fase Es donde existe una autoridad mayor a la de ellos Los Seraphim nos darán la ventaja Mientras no seamos capaces de darles una orden No habrá pasado la crisis de inmediato Necesitamos que dos de nosotros vayan Sí, también iré Jijijiji Lo dejo en sus manos Ed y Lilith Silencio No me des órdenes Ya lo vi Marimokun Eliminado Mientras cumplía su deber Sin conocer el One Piece ¿What? Esto suena muy a Robin ¿No vas a ir tan bien? Esto es cosa de toda la banda Iré solo porque me lo pides tú Una misa Sí, sí, sí Di eso Créete eso Soy tú Sanji Serafin Seré capaz de salvarlo Estamos en una situación crítica Deja de hacer el tonto Dice Frankie ¿Qué diablos es esa cosa? Se supone que es una jirafa Pero ahora es un poco diferente ¿Qué más da? Si lo corto será un cadáver Tal cual Dice Ya veremos si puedes cortarme No, no, no Te dejo Te Me he spoileado Te dejo el barco a ti Pues Pues se parece como Se parece como No Te dejo el barco Brook Claro Se parece un poco A Kaidu Be gone Kirimanjaro ¿Otro monstruo que se enreda? Después de pelear con tantos en guano Estoy empezando a hartarme Se me hace aburrido Vamos, dilo Destruye el Labo Face Antes de que alguno de los Vegapunk salga Esas son las órdenes de los Serafin Esto es malo Van a destruir el Labo ¿Cómo? Pipip Puf Guau ¿Qué? Estos chicos Sí que saben Cómo hacer su trabajo Vamos a cumplir Con nuestra misión Sin necesidad de ensuciarnos las manos Capu ¿Están protegiéndola O se ha escondido ya sola? ¿Qué haces? ¿Eres Ah Kaku ¿Traidora? ¿Les está llorando? ¿Dobla gente? ¿Qué estás haciendo? ¿Stassie? ¿Qué hice? Solo lo he puesto a dormir Y ahora necesito que tú Mi querido Lucho Duermas también Piratas Rocks Clon humana de Miss Buckingham Primer experimento existoso Decloración de Mads Esta sí Piratas Rocks ¿Qué? ¿Qué? ¿Pera qué? ¿Dobla gente? O sea Eso es normal Y normal Que lo hayan metido En CP0 O sea Tenía que haber un doble agente ¿Pero Stassie es de los Piratas de Rocks? ¿What? ¿Qué? Yo creía que iba a ser Saki o Cureja Una de las dos Aunque ahora La verdad es que pienso Que Cureja Era de Mads La verdad es que pienso Que ahora Cureja es de Mads O antigua de Mads No lo sé O sea Tengo esa sensación Y Ostras Que sexy Vampirita La vampirita Es un clon De lo Es un clon De imagino De una pirata De The Rocks O sea Me imagino Si no me equivoco Que es la clon De la que fue pirata De The Rocks No sé si está muerta A lo mejor está viva Está muerta O se ha convertido En el propio Yo qué sé No sé A ver ¿Cómo se llamaba? Miss Buckingham A ver One Piece Voy a poner One Piece What the fuck What the fuck What the fuck Qué random Tío Qué random Hermano Tirojie Qué bien guardado Lo tenías Hermano Qué pasó Qué pasó aquí Necesito flashback De esta relación Lo necesito A ver si va a ser Verdad Que es su hijo Muy random El mejor padre De Guambi Va a ser el peor Esperaros Ay Dios mío Oh No lo proceso Todavía Gente Ay qué juego Bueno pues Hasta aquí Hasta aquí Gente Gente